¡Hola, amigos! Este pequeño ordenador es Teclitas. ¡Hola, Teclitas! ¡Teclitas, vamos, busca! ¡Pollo! ¡Saluda! Teclitas lleva un año sufriendo la tortura de sus dueños. Ahora puedes darle la oportunidad de ser feliz a tu lado. Teclitas, di wifi. ¡Wi-fi! Cuando lo encontramos en la calle, estaba lleno de virus y spyware. Tenía las contraseñas muy débiles y no estaba actualizado. Después de librarlo de gusanos y troyanos y darle todos nuestros cuidados, Teclitas está preparado para encontrar un dueño que le cuide y le creará. Teclitas está buscando un hogar. Ahora que conoces su historia, seguro que te lo quieres llevar a casa. Si quieres adoptarlo, entra en nuestra página de Facebook.